Washington D.C. se ha convertido en uno de los pocos del brote de coronavirus en Estados Unidos. En los últimos días, aquí se ha registrado el mayor aumento de casos entre las 10 más grandes áreas metropolitanas del país. Las restricciones siguen en pie, pero hoy el Senado, de mayoría republicana, volverá a sesionar tras una pausa de un mes. El sábado, los líderes de las dos cámaras habían rechazado un ofrecimiento de la administración Trump para practicar análisis rápidos a los miembros del Congreso, argumentando que estos recursos deben seguir dirigiéndose a la primera línea de la pandemia. El presidente Trump respondió este lunes en un tuit en que asegura que, de todos modos, Estados Unidos tiene una gran capacidad de realizar análisis. Entretanto, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, decidió retrasar su vuelta mencionando la advertencia de los médicos del Congreso, que afirmaron que no tienen la capacidad de hacer suficientes pruebas a todos los legisladores y que volver tiene muchas implicaciones sobre cómo garantizar la salud de todos, incluidos los trabajadores del Capitolio. Los republicanos tienen la intención de discutir la confirmación de varios jueces federales y debatir cara a cara con los demócratas que impulsan un nuevo conjunto de medidas de alivio económico. El partido del Elefante cuestionó la agenda de este retorno, afirmando que el Senado se reúne para discutir temas que no se enfocarán en la pandemia y la grave crisis económica que está afectando al país. Ahora, en un Capitolio cerrado a casi todos, con un personal mínimo y los senadores llevando mascarillas y manteniendo la distancia, será importante ver cómo y con qué seguridad trabajará el Senado en los próximos días. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias. Gracias.